De entrada, esta agencia que dependerá de sanidad se ha dotado con 9 millones y medio de euros. Donde se ubicará, aún es una incógnita, Andalucía, la Comunidad Valenciana o Aragón ya han mostrado su interés. Hay un procedimiento, como saben, establecido con transparencia, fijado por el gobierno de España para la determinación de las sedes. Por tanto, eso vendrá más adelante. Que no se politice su creación, lo reclaman desde la Sociedad Española de Salud Pública, que asesora a Sanidad. Creo que lo importante es que sea capaz de atraer a los mejores profesionales y de ponerse en marcha lo antes y mejor posible. Precisamente, crear unidad para estar mejor preparados ante una futura pandemia es uno de los grandes desafíos. Toda esta polémica que hemos vivido de cuántos son los muertos, cuántos son los ingresados, todo esto es lo que debería de formar parte de una unidad estatal. También señalan mejorar el sistema de vigilancia de enfermedades, diseñar planes para ir por delante de la emergencia. Mejorar la coordinación entre administraciones y con otras instituciones será fundamental quien lo dirija. Debería ser un proceso abierto, competitivo, donde un tribunal o con otros profesionales competentes que se eligiese al mejor capacitado. Se calcula que la tramitación parlamentaria para que este centro sea una realidad podría demorarse entre cuatro y seis meses. En esta mesa lo tienen claro, votarán no a unas medidas que han calificado de frívolas. Nosotros no podemos compartir las medidas puesto que son una imposición. Además no esconden que están muy molestos por las formas, dicen, del gobierno. Creo que cuando alguien quiere llegar a un acuerdo lo que tiene que hacer es escuchar y si quiere adoptar las mejores decisiones parece lógico hacerlo entre todos. Eso es lo que han hecho otros países. Molestos están también en el gobierno, pero con el PP no entienden su respuesta. Me parece una frivolidad como ha respondido el Partido Popular. Y responsabilizan directamente al líder popular. Que se acerque a ese estudiante que está preparando el inicio de curso y le diga que si por él fuera, si por Feijó fuera, ni beca ni abono gratuito. Por ahora el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacar adelante la votación. Desde luego el gobierno está haciendo ese llamamiento a todos los grupos políticos. Y es que sus socios habituales tampoco desvelan qué harán. Fuentes de Esquerra explican que todavía están estudiando el sentido del voto y que no lo revelarán hasta el final. Los nacionalistas vascos admiten en privado que tampoco han fijado posición. Todo apunta a que la respuesta la tendremos el mismo jueves. Comienza la votación. Cuando sus señorías ocupen sus escaños y voten. El caudal del embalse más grande de Ciudad Real sigue cayendo en picado. El pantano de Torre de Abraham ya está por debajo del 8%. Los vecinos de Pueblo Nuevo del Buyaque no recuerdan una sequía así desde 1995. Aquí este pueblo es cosa de regadío. Se ha sembrado bastante maíz y otras cosas. Y ahora con la cosa de no haber agua, pues no estamos sembrando nada. La cuenca del Guadiana no deja de secarse. Sus embalses no alcanzan el 25%, menos de la mitad de la media de su capacidad en los últimos 10 años. Una situación muy similar golpea la cuenca del Guadalquivir. El embalse de la Colomera contiene solo una décima parte de su máximo caudal. La gente de Colomera no tenemos agua. La mayoría de la gente ni ha sembrado hortalizas por lo mismo, por la cabeza de agua. Cada vez vemos más suelos cuarteados. Hoy nuestros embalses han batido el peor dato por estas fechas en 27 años, registrado la semana pasada. En los próximos dos o tres meses lo más probable es, desgraciadamente en cuanto a temperaturas, otra vez lo mismo. Es decir, que estén por encima de lo normal. Y en cuanto a precipitaciones, lo más probable es que estén, por lo menos en buena parte de España, estén por debajo de sus valores habituales. La cuenca del Aragón ya se encuentra en estado de emergencia. Una situación límite que puede derivar incluso en algún caso de embalse muerto. El embalse muerto se define como es la parte del embalse que no se puede extraer por las tomas que hay en los embalses. Entonces, las tomas están a una determinada cota y por debajo de ese nivel no se pueden sacar. Se trata de una situación excepcional, pero de producirse, el embalse afectado dejaría de ser aprovechable. Hoy se aplica la eutanasia al hombre conocido como el pistolero de Tarragona. Quedó tetrapléjico después de ser abatido por la policía tras provocar un tiroteo. El caso ha puesto encima de la mesa el debate jurídico porque su muerte impide que haya un juicio por la vía penal. Y ahora las víctimas solo van a tener la opción por la vía civil o la vía administrativa. Disparó e hirió a varias personas y la policía lo abatió causándole lesiones irreversibles. Pendiente de juicio pidió la eutanasia que le han aplicado en el área penitenciaria del hospital de Terrassa y no en libertad. No me preocupa en exceso que se me haya denegado la libertad porque al fin y al cabo lo que he conseguido es que el centro penitenciario dé muchas más horas. Al final, por ser un caso excepcional, da más horas a los familiares para que puedan despedirse de mi cliente. La audiencia de Tarragona concede la muerte asistida entendiendo que su dolor es insoportable. El Tribunal Constitucional ha reforzado la decisión. Es un precedente que seguro los tribunales en el futuro van a tener en cuenta, pero no están obligados a seguir el mismo cliente. Según el juez que instruye el caso, el encausado no pidió perdón ni mostró arrepentimiento. Ahora las víctimas del conocido como pistolero de Tarragona ya solo podrán recurrir por la vía civil o administrativa. No hay a quien juzgar. Esta persona estará muerta por el nivel Mossos. Podremos reclamar la indemnización a interior, pero las víctimas de Securitas, esto no sabemos cómo totalar. Los médicos lo han considerado apto para la donación de órganos y él ha accedido. Esta coincidencia, ámbar para vehículos y verde para peatones, es lo que tráfico quiere evitar, sobre todo en determinados cruces en los que puede generar confusión y acabar en atropello. Ambos usuarios piensan que tienen la prioridad y ese es el caso en el que se produce el atropello. Y sobre todo se produce en carreteras con múltiples carriles en el que el conductor que va a la izquierda es tapado por el vehículo que va a la derecha y al no percibir al peatón se produce el accidente. Aunque en estos casos es el peatón el que tiene prioridad, la práctica en ocasiones es distinta. Yo me espero, porque el coche puede conmigo. Hay muchos coches que aprovechan hasta el último segundo, que se cruzan incluso en rojo. Hay gente que en vez de ser precaución parar es precaución, corre que se cierra. Entonces sí que no estaría mal a lo mejor la propuesta de quitarlo. Que se elimine el ámbar de algunos semáforos es solo una recomendación. En 2019, el último año equiparable a este en cuanto a movilidad, murieron 47 personas atropelladas en este tipo de intersecciones. Es decir, en cruces como este en los que el ámbar para los conductores y el verde para los peatones coincide. En ciudades como Barcelona o Burgos ya han empezado con pruebas piloto sin ámbar en este tipo de puntos. Aún así, seguiremos viendo este color necesario, según la DGT, para garantizar que el tráfico fluya en las ciudades. Flores y velas en Moscú por Daria Dugina, a la que Putin ha concedido la orden del valor a título póstumo por su trabajo. La joven estaba empleada en una cadena de televisión ultranacionalista, donde se defendía la idea de una Rusia imperial. Ucrania rechaza las acusaciones de estar detrás de su muerte y habla de ejecución por parte del servicio secreto ruso. El ministro de Exteriores ruso es categórico. No habrá piedad para los asesinos. En Kiev, el presidente Zelensky ha acudido a un acto de izado de la bandera ucraniana, donde ha asegurado que volverá a ondear en los territorios ocupados por Rusia. Como Mariupol, donde Rusia ha derribado la chimenea de esta planta. Ucrania conmemorará este miércoles el 31 aniversario de su independencia de la Unión Soviética, sin celebraciones públicas y con mucha seguridad, porque Kiev y Moscú se acusan de posibles atentados. Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos abandonar el país. Dice que Rusia podría estar planeando ataques contra infraestructuras civiles e instalaciones del gobierno. Tienen objetivos militares que conseguir y hasta que no los hayan conseguido no van a parar los combates, no van a parar la guerra. Moscú ha anunciado hoy el derribo de un caza ucraniano, mientras que Kiev habla de más ataques cerca de la central de Zaporilla y en Kharkov. El periodismo mexicano vuelve a estar de luto. Esta vez le ha tocado al periodista Freddy Román, asesinado a balazos en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Román era un veterano del gremio, dirigía el semanario La Realidad. Y este mismo lunes, horas antes de que lo mataran a las puertas de su casa, había hecho una retransmisión en directo de un acto político a través de las redes sociales. En principio no constan amenazas previas contra él, pero sí existe el antecedente del asesinato de uno de sus hijos hace solo unos meses. Con él son ya 15 los periodistas asesinados este año, prácticamente uno cada 15 días. Es la cifra más alta desde que hay registros, pero el gobierno de López Obrador asegura que está haciendo más que ningún otro por proteger a los periodistas y perseguir a los culpables. Según sus propias cifras, sin embargo, el 90% de estos crímenes queda impune.